Este espacio es presentado por Divino. Conocé la nueva casa en Uruguay 626. Divino, una casa llena de ideas. ¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a esta segunda edición de Salto Visión en esta jornada de martes. Inhóspita en las últimas horas de la tarde con alguna lluvia, llovinas que complicó seguramente la vuelta a casa de muchos salteños. Luego una extensa jornada laboral. Seguramente mucha información para compartir durante una hora a través de la pantalla de Canal 8 para todo el departamento. Y por supuesto a través de la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto. Mucha información para compartir. Estamos en vacaciones de julio. También hay indicadores en cuanto al área de turismo. En este caso declaraciones por parte del área justamente de la Intendencia. A propósito de cómo vienen llevándose los centros termales. Mucha información para compartir. Es momento de dejarlos con los titulares en esta segunda edición de Salto Visión. Números positivos. Según la información aportada por el área de turismo, el número de visitantes en la primera semana de julio habría tenido un leve aumento con respecto a años anteriores. A través de un informe dado a conocer en las últimas horas, también se ha indicado que hay un aumento en el número de propuestas artísticas y culturales para los visitantes. Mediación. Desde la lista 404 del Partido Nacional, se ha propuesto que la Junta, a través de la comisión respectiva, medie en la situación interna que atraviesa el Sindicato de Trabajadores Municipales a de OMS. Las dos listas mayoristas mantienen fuertes diferencias que han repercutido en el funcionamiento de dicha institución, la cual está integrada por más de 1.300 trabajadores. Una infamia. El exdiputado Leonardo Vinci se mostró molesto por haber sido acusado como responsable de una foto trucada en donde se ve al senador De León en un avión y bebiendo un whisky de una muy selecta marca. El propio abogado de De León apuntó contra el dirigente local, quien indicó que es una infamia lo que se ha dicho y que iniciará acciones legales. Deportes. Se mantienen los detalles de la primera fecha del torneo clausura del fútbol local, tras la suspensión del pasado fin de semana. Así quedó ratificado anoche en la reunión del Consejo Superior. Bien, señores, comenzamos a desarrollar una hora de información. Les decimos que en las últimas horas se conoció la información que vincula al senador Eduardo De León, de la lista 711 del Frente Amplio, quien inició acciones legales, en este caso para ubicar a la persona que subió a las redes sociales. Una foto en donde se lo ve en un avión degustando un whisky de primera marca. Los comentarios que generó la foto fueron disparador de esa denuncia y el abogado legislador apuntó contra el dirigente salteño Leonardo Vinci. El Departamento de Delitos Informáticos de la Policía analiza la denuncia presentada por el senador de la lista 711, Leonardo De León, por fotos que han circulado en las redes sociales en las últimas horas. En una de ellas se puede ver al legislador dentro de un avión privado con una botella de whisky, ante la aparición de fotos trucadas en las redes sociales en las últimas horas. Quiero informar que ya he encomendado a mis abogados la realización y presentación de la denuncia en delitos informáticos para identificar al responsable de esta mentira, informó el legislador en un comunicado publicado en su sitio de la lista 711. El abogado del senador, Ignacio Durán, dijo a Telenoche que en la imagen hay varios elementos que aparecen trucados, como la botella de whisky. A su entender, fueron colocados para agraviar a De León. Si bien no es nada ilegal tener una botella de whisky en un avión, la foto despertó una serie de comentarios agraviantes, en especial si se tiene en cuenta que se especula con que se trata del avión de Alur, algo que mi representante no niega, pero tampoco puede confirmar, sostuvo. El caso está en manos de la jueza Ana Ruibal, y el propio abogado en declaraciones a medios capitalinos, apunta al exdiputado colorado Leonardo Vinci, como quien habría publicado dicha foto en primera instancia. En el comentario de la foto, Vinci manifestó, Esto sí que es vida, buen viaje senador de León del Frente Amplio, que tenga un agradable vuelo en el avión de Alur, disfrute del whisky escocés, todo cortesía paga por el pueblo uruguayo, escribió en su cuenta de Facebook. Cuatro horas después de haber publicado, la misma ya había sido compartida por más de 1.200 personas. Horas después, mediante un comunicado, Leonardo de León aseguró que denunciará el hecho ante la justicia, buscando identificar a los responsables de la elaboración de la fotografía. Los abogados realizaron y presentaron la denuncia en delitos informáticos para identificar al responsable de esta mentira. Sobre este tema, el exlegislador salteño fue consultado por Saltovisión al respecto y manifestó que se lo está involucrando de manera infame con esta situación. Han puesto mi cabeza en una bandeja de plata. Han manifestado que, tras las investigaciones que han comenzado, llegaron a la conclusión de que yo he sido el iniciador, el primero que publicó esas fotografías, las cuales dicen que son trucadas. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Me han expuesto ante el país entero de una forma infame. Yo no fui el primero a publicar esa foto. Lo compartí, al igual que miles de personas. Luego, creo que alguien se dio cuenta y en algún medio escrito dijo, bueno, no quiere decir que esta persona haya sido el autor del trucaje de estas fotografías, manifiesta el abogado del señor de León. Pero dan a conocer mi identidad. Es un exdiputado colorado, radicado en Salto, que tiene un muro en Facebook, que ha publicado estas cosas. Es decir, no hay forma. Lo único que le faltó poner fue mi nombre, aunque en varios medios de prensa así se hizo. Así que lo primero que quede claro, esta gente ha mentido. Le han mentido a usted, señor. Le han mentido rotundamente. En segundo lugar, yo veo una fotografía en la que hay una persona que puede ser que esté en el avión de Alur. Llego a la conclusión de que no, de que no es el avión de Alur. Los Eslas 414 tienen ventanas redondas y no cuadradas como esa fotografía. Pero veo que hay este señor de León, lo veo que está en un lugar con ostentación, con pompa, con lujo, en un país que vive con necesidades, con pobreza. En algunos lugares donde duele la pobreza, que son aquellos barrios donde yo transito. Entonces veo que hay dos mundos distintos. El mundo de esta gente y el mundo real. ¿Por qué se ofende esta persona? Porque hay una botella de whisky en esa foto. Yo qué puedo saber si eso es real o no. ¿Será de whisky o será de colé? Eso no es lo que está ante el juicio. Este señor compró un avión en 400 mil dólares. Gastó 100 mil dólares en el mantenimiento en 36 meses. Este señor hizo que ese avión fuese a San Juan, a Mendoza, a Posadas, a Buenos Aires, Asunción, 42 veces a Buenos Aires, incluso hasta de noche, nadie sabe por qué. No fue a declarar ante la justicia, sino que lo hizo por escrito, escondiéndose en sus fueros. Esta persona que estuvo en Alur le pagaban en negro a los trabajadores, erudiendo el pago del Banco de Previsión Social. Esta gente, en vez de pagarle 100 mil pesos a una persona, equivocadamente le pagan 100 mil dólares y me viene a denunciar a mí porque he hecho un comentario crítico. Lo tercero y lo último. Yo como ciudadano tengo el derecho a criticar. Yo considero que nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a criticar y los hombres políticos tienen que aguantar la crítica porque el día que no haya crítica a los gobernantes, ese día habrá muerto la República y esta gente quiera temorizar, esta gente quiera amedrentar. Y conmigo, a mí no me van a llevar los ponchazos. ¿Van a tomar alguna medida? Por supuesto que ahora pienso tomar, ni que decir tal vez me corresponda además, ¿no? ¿Cuál? Y por la vía judicial, naturalmente. Bien, en otro orden de la información hacemos referencia a las vacaciones de julio, en este sentido, desde el área de turismo de la Intendencia de Saldo se manejan números muy superiores a las vacaciones con respecto al 2016. La información aportada por la directora del área, señora María Noel Rodríguez, tras haber transcurrido la primera semana, informó que si bien para evaluar las vacaciones es más aconsejable esperar a que transcurra todo el mes de julio, se pueden informar los datos oficiales que esa dirección registra. En primer lugar, manifiesta que no hubo caída con respecto a la cantidad de visitantes, pero también creció mucho la oferta de servicios y alojamiento, sobre todo vinculado a la venta de alojamiento por publicaciones en Internet, sostuvo Rodríguez. Los datos oficiales indican que, por ejemplo, para el caso de la venta de entradas al Parque Municipal Daimán, creció un 4% respecto al año 2016 y un 26% respecto al año 2015. Sin embargo, lo más importante no es el crecimiento en la venta, sino el crecimiento en la oferta de servicios, de actividades para realizar y de propuestas culturales que tiene el destino. Hoy, Daimán cuenta con un nuevo spatter mal, que supera ampliamente los servicios que se ofrecían en el año 2015 y que en el año 2016 estuvieron cerrados al público. Servicios de turismo-salud, servicios de estética, gastronómicos, cine 4D, por mencionar algunos. Estamos en una nueva etapa donde la capacitación, el profesionalismo y el conocimiento del mercado son claves para seguir avanzando, pero es un esfuerzo que tienen que hacer desde lo público y lo privado, finalizó la directora. Señores, hablamos ahora del orden cultural porque Quiroga vuelve al Teatro Lerrañaga de la mano de Óscar Vibó, en este caso presentando El Destino de un Hombre. Esta obra se llama Quiroga, El Destino del Hombre. Trata de la vida, sus conflictos de Horacio Quiroga, sus amores y su vida en la selva misionera. Además, esta obra comienza desde un principio, desde que era niño, recordando su niñez acá en Salto, que vivió hasta los 20 años, cuenta cómo eran los carnavales de Salto en aquella época, el amor que sentía por Salto. Y después su fanatismo por el ciclismo, fue el pionero del ciclismo en el Uruguay, ¿no? Mucha gente no sabe eso. Y después, posteriormente, su exilio involuntario, obligado a Buenos Aires, después que se le escapó el tiro y mató a su compañero. Es una obra muy ágil, dura 64 minutos. Se proyectan imágenes de él, de la selva misionera, en fin, una cantidad de imágenes sobre la bicicleta, en fin, que creo que lo va a traer mucho a la gente. Pero lo más importante de la obra es que lo que queremos llegar es a la gente que siempre trabaja con Quiroga, en las escuelas, por ejemplo, a las maestras, a Magisterio, que tienen que después estar leyendo los cuentos de Quiroga a los niños en el futuro, a los profesores, a los liciales, todos los que de alguna manera o otro han leído algunos cuentos de Quiroga, esta es la oportunidad de poder ver lo que fue su vida. Este año se cumplen 80 años de su fallecimiento y 100 de sus cuentos de amor, de locura y de muerte. Entonces, una linda oportunidad para homenajearlo, para que la gente lo pueda ver realmente cuál fue su vida. Y bueno, esa es la idea. Invitamos a todos a que vayan este miércoles al Teatro La Rañaga, a las 20 horas, donde vamos a hacer este estreno de Quiroga, el destino del hombre. Señoras y señores, los invitamos a compartir la primera pausa en esta segunda edición de Salto Visión. Tras la misma hay más información. Ya venimos. Banco de Seguros presenta cosas que podés dar por descontado. Por ejemplo... Si llueve con sol, hay arcoíris. Dalo por descontado. Si tenés tres del mismo palo, es flor. Dalo por descontado. Y ahora, al mejor seguro para tu auto, también dalo por descontado. Porque si contratás o renovás tu plan global, Durante julio y agosto, tenés descuentos de hasta 40%. Consultá por las condiciones con tu asesor de confianza o en bse.com.uy. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Divino abre su nueva casa en Salto. Y los hogares salteños ahora son casas de revista. Exclusivo. Los Martínez cumplen 40 años de casados. Y lo festejan con Living Renovado. Ahora tenemos espacio para toda la familia. Sofía entró en una nueva etapa de su vida y encontró en la decoración de interior su nuevo hobby. Y las confesiones de Martín sobre su nueva casa en Belén. A veces hay que renovarse para reencontrarse. Encontrá todo para tu casa de revista. Además, pagando con tarjetas de Scotia Bank, tenés la mejor financiación. Conocé la nueva casa Divino en Uruguay 626. Te esperamos de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Y todos los domingos de 9 a 13 horas. Y de 16 a 20 horas. También nos podés encontrar en divino.com.uy. O por el 0800 34 84. Divino. Una casa llena de ideas. En el departamento de emoticones recibieron una noticia muy importante. Tengo que contarles algo que va a cambiar su trabajo. A partir de ahora, todos los clientes Movistar, cada vez que recarguen 95 pesos o más, tendrán... WhatsApp gratis por 30 días. Sí, WhatsApp para chatear por 30 días sin gastar tus datos. WhatsApp gratis. Ahora, todos los clientes prepago, cada vez que recarguen 95 pesos o más, tendrán WhatsApp gratis por 30 días sin gastar sus datos. Y los clientes con contrato, también lo tienen gratis. Señores, continuamos con más información aquí en Saltovisión. Les decimos ahora que el edil del Partido Nacional, referimos a Martín Burutaran, propuso a nivel de junta departamental... ...que justamente el organismo trate de ser una especie de mediador en el conflicto que existe en ADEOMS, en la Gremia de Trabajadores de la Intendencia, entre el directorio y también integrantes de la lista 77. Nos preocupa esta situación porque, como bien dijiste, es el sindicato más importante del departamento, de la empresa más grande del departamento. Es una situación delicada donde, vamos a decir, la mitad del electorado de ese sindicato está representada en una lista que hoy está haciendo denuncias bastante importantes, bastante delicadas desde nuestro punto de vista. Y bueno, las campanas que hemos escuchado han sido a través de los medios de prensa y creemos que esta discusión se ha mediatizado mucho. Y las respuestas han sido entre conferencias de prensa. Entonces, queremos llevar esta discusión y proponemos llevar esta discusión al ámbito de la Junta Departamental, donde funcione como un tercer órgano moderador, que no es parte interesada, vamos a decir, pero sí somos interesados todos de que este sindicato tenga una interna lo mejor representada posible y que esas partes puedan cofuncionar como debe ser. Entonces, proponemos llevar a la Comisión de Trabajo de la Junta Departamental que funcione como órgano mediador para tratar de describir estas diferencias. Y bueno, en principio sería citar a cada una de las partes para escuchar sus diferentes puntos de vista en un ámbito, vamos a decir, más tranquilo, donde se pueda conversar y sacarse las dudas cada parte de lo que tengan. Y bueno, si eso sirve, después funcionar como mediadores para tratar de llevar esto a encaminar el asunto y que estas diferencias no sean tan grandes y los asociados al gremio estén mejor representados. ¿Ustedes formal o informalmente han tenido contacto con alguna de las dos partes? Sí, particularmente hemos tenido contacto con una de las partes que pidió una reunión con la Comisión Departamental del Partido Nacional, pero creemos que este tema no debe ser tratado por un partido específico, ninguno en particular, sino que más bien, si bien es un tema apolítico porque es de un sindicato, creemos que esta Comisión de Trabajo de la Junta ha trabajado muy bien estos temas y está bien representada por todos los partidos políticos y su presidente, Fernando Irabuena, es un hombre que conoce bien el tema de los sindicatos y la interna de los mismos y creemos que es un ámbito que si bien es político puede ser un buen ámbito para tratar ese tema. Señores, en otros temas les decimos que la Junta de Drogas de Salto lleva adelante una tarea basada en lineamientos de la Junta Nacional de Drogas, en este caso encabezadas por Valeria Giovanoni a través de la Intendencia de Salto. Tenemos desde hace dos meses la responsabilidad de la coordinación por Intendencia de la Junta Departamental de Drogas en Salto. Desde fines del año pasado recayó esa responsabilidad en la Intendencia y lo que hacemos es territorializar las políticas públicas de la Junta Nacional en Salto, en la ciudad de Salto. ¿De qué forma trabajan? ¿Cómo se proyectan? ¿Cómo planifican? Bueno, contarle a la gente que la Junta es un organismo que depende de Presidencia de la República, concretamente de Secretaría de Presidencia de la República, está integrada por diferentes instituciones, por ejemplo INAU, Mides, MEC, Inspección Primaria, Inspección Secundaria, Ministerio del Interior. Lo que se hace es planificar en la agenda anual diferentes actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la capacitación y formación, en ese sentido se planifican talleres, que el viernes 30 tuvimos la oportunidad en Salto de tener uno en UTU, que hicimos un taller de transferencia metodológica con la gente del área de prevención de la Junta Nacional, que se capacitó a más de 120 docentes, concretamente de UTU, y al mismo tiempo, pero se extendió un poquito más la jornada para el día sábado también, un taller de capacitación de consumo de drogas en el ámbito laboral. Un taller dado también por el área de prevención de Junta, con el Instituto Cuesta Duarte, PIT-CNT, eso fue la jornada de viernes y sábado. Tratamos de acompañar, y creo que se está visibilizando nuestro trabajo en esto de marcar lo que es la agenda departamental, ya sean en días que tienen que ver con conmemoraciones, por ejemplo, ahora en julio, con lo que es para nosotros el mes de la afrodescendencia, y lo que significa la afrodescendencia para los uruguayos y las uruguayas. Y tratamos, por un lado, de transversalizar la agenda, y por otro lado, acompañar lo que son la agenda a nivel departamental. En ese sentido, no solamente hacemos capacitaciones de talleres, sino que tratamos de estar en el día a día, en este caso desde la Intendencia. Sobre este tema también, Giovanoni indicó que el alcohol y el cigarrillo son los principales elementos por los cuales se llega a la adicción. Tener siempre en cuenta que lo que más se consume es el alcohol, ocupa el primer puesto por lejos de consumo, y como es una droga social, digamos, entre comillas, no se visibiliza o miramos para otro lado. En segundo lugar, tenemos el cigarrillo, que parece, concretamente con el tema del cigarrillo, la Junta está haciendo un trabajo con la UBA 8, con el doctor Varela, que son unos folletos con contenidos actualizados, videos y spots, que se van a bajar a nivel de inspección primaria, secundaria y UTU. Para eso estamos trabajando las cinco instituciones. Ya los folletos están pronto. La idea es que se van a generar las coordinaciones de los centros educativos, y ahí las coordinaciones de los docentes, bajarlos a los alumnos, porque también está comprobado que en quinto y seto año de la escuela es cuando los chiquilines comienzan con su primer cigarrillo. En segundo lugar el cigarrillo, en tercer lugar los psicofármacos, y en cuarto lugar la marihuana. Eso es lo que estamos trabajando ahora. El tema de la estigmatización también, que es algo que me preocupa, en lo personal y en lo institucional repudiamos todo tipo de estigmatización que concedió el fin de semana último. Ese dedo acusador y el juzgar tan ligeramente a la conducta de los jóvenes que relaciona riña con consumo, riña y droga, y enseguida ver, yo quedé alarmada, que había gente que pedía en redes sociales la muerte de los jóvenes relacionándolo inmediatamente con consumo de droga. Creo que tenemos que bajar un poco las revoluciones, tenemos que formarnos, informarnos, y aprender en esto de tratar de tener una convivencia como sociedad, una convivencia pacífica, por decirlo de alguna manera, en tratar de entender que no siempre el señal de la con el dedo nos lleva por buen camino. Bien, por otro lado, el Edil del Partido Nacional, nos referimos a Martín en Bolotarán, dijo que en este caso la Comisión de Trabajo de la Junta Departamental reciba la inquietud planteada a propósito de las diferencias que se generaron en la Gremial de Trabajadores de ADEOMS. Ahora esto debe cursar sus diferentes pasos en cuanto a la Comisión de la Junta Departamental. El tema va a llegar a la Junta, se va a tratar, y la Comisión decidirá si tratar el tema o no. Por supuesto que por mayoría deciden tratar o no el tema. Creemos que es un tema importante, que no debería dejarse pasar, y más considerando que se trata de este tema, y que, como te decía, su presidente es un hombre que le interesa este tipo de temas y de que los sindicatos funcionen como debe ser. Así que ahora a esperar que la Comisión de Trabajo de la Junta Departamental tome su decisión en cuanto a qué hacer con este tema. Y de la información que recibieron de una de las partes, concretamente la lista 77, digamos, hay datos fehacientes, hay datos precisos, la información es clara, o han quedado alguna duda por parte de... Lo que pretendemos hacer justamente es que las dos partes tengan la posibilidad de dar su punto de vista. Hemos escuchado nosotros como partido una campana. Nos gustaría sacar este tema del ámbito partidario y que ambas partes tengan la posibilidad de expresar su punto de vista y, como te digo, nosotros tratar de funcionar como mediadores para tratar de levantar estas diferencias. Lo que menos queremos es involucrarnos en un tema de interna, de un sindicato, y tratar de sacar partida en esto. No, sino que el sindicato más importante del departamento tenga una buena representación y que estas diferencias, que creemos que lo único que hacen es perjudicar a sus afiliados, traten de levantarse lo antes posible y ofrecemos, como te digo, es nada más que un ofrecimiento de mediación por parte de la Comisión de Trabajo de la Junta Departamental. Señores, es momento de compartir una nueva pausa. Aquí en Saltovisión, tras las mismas llega todo el deporte, ratificaron la fecha para el inicio del torneo de clausura del fútbol a nivel de la primera divisional A para el próximo domingo. Ya venimos. En las comidas es muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Mirá. Má, ¿me hiciste de soja para mí? ¿Milanesa de soja? ¿Qué van a inventar después? ¿Chivito de tofu? Ay, Aníbal, qué antiguo que sos. Mira ahora. ¡Salud! ¡Qué buena que está! Regia. Hay algo en lo que estamos todos de acuerdo. Agua Saborizada Salus nos gusta a todos. Tiene lo natural del Agua Salus y el riquísimo sabor del jugo de frutas. Por eso no podés dejar de tomarla. Agua Saborizada Salus levanta tus comidas. Ya estás para tener tu auto, ¿no? Colet presenta Amigos Sobre Ruedas. La promo con la que te podés ganar un Peugeot 208 para que festejes este Día del Amigo como siempre quisiste. Participá ingresando la hora del pack en colet0km.uy No por mucho madrugar, se informa más temprano. Lo que sucede hoy, ¿vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa, la información en el mismo día. Vuelve el programa de entretenimiento de la tele. Todo al uno. Todo al uno. Víctor Hugo Solís, cada semana te hará reír. Jugar, ganar en un clásico de la familia. Cada semana por Canal 5 en HD. Cablevisión Salto. Bien, señores, abrimos el segmento deportivo. Aquí en Saltovisión comenzamos a hablar de la reunión de anoche en el Consejo Superior a nivel de la Liga Salteña de Fútbol a propósito de ratificar la fecha que se suspendió el pasado domingo con respecto a lo que es el inicio del torneo clausura, la segunda rueda del fútbol salteño que ya tiene clasificado al conjunto de universitarios para definir el torneo en esa tercera rueda o en la liguilla, como le gusta llamar al futbolero. Entonces, se ratificó la fecha. Va a haber actividad en el estadio Dickinson 13.30 para el partido que van a sostener nacional ante el conjunto de Salto Nuevo. Y a segunda hora, 15.30, Saladero se va a medir ante el conjunto de Ferrocarril. En el estadio Luiste Merazzi, en la cancha de Ferro. Justamente a primera hora, Progreso va a enfrentar al conjunto de River. Y a segunda hora, Salto Uruguay va a ir ante el elenco de Ceibal. La actividad se va a cerrar, en este caso, en el estadio de Gladiador. Allí va a jugar el puntero universitario a primera hora ante el conjunto de Indú. Mientras que a segunda hora, el conjunto local, Gladiador, se va a medir ante el conjunto de Paso del Bote. Dos partidos que tiene como claros favoritos al conjunto rojo de la U. y también a Gladiador, el dueño de casa, el próximo domingo, allí en el Bar de Artigas. Además, salieron algunas penas en la jornada de ayer por parte del tribunal arbitral. Y en este caso, la más severa, recayó sobre Fernando Ramos, jugador de Paso del Bote, que recibió 12 meses de suspensión por parte del tribunal a propósito de una agresión que le propinó a un árbitro en el partido de su equipo ante el conjunto de Saladero. Y además, repasaron en cuanto a números. El torneo de apertura del 2016 se vendieron alrededor de 14.000 entradas, mientras que en esta temporada el número creció, fue muy superior, y se vendieron alrededor de 20.000, lo recaudado hasta el momento, en cuanto a números que se también comentaron ayer en la reunión del Consejo Superior a nivel del fútbol de la Primera División ARA. Y hablamos también de la selección a nivel sub-15, en este caso de Salto, que se prepara para el torneo de la OFI, que se jugará en el mes de agosto, y que lo tiene a Sergio Ramos, otra vez como entrenador de esta categoría juvenil. El equipo venía entrenando en el Estadio Dickinson, allí una nómina de 38 jugadores en principio, para que el entrenador, bueno, viera jugadores y evaluara quiénes son los más aptos para estar en este grupo, que finalmente tomará parte del torneo a nivel de la OFI, a partir del mes de agosto. En este caso, los 24 que han sido convocados por la selección sub-15, vamos a ir repasando imágenes de lo que son los entrenamientos, allí en el Estadio Dickinson también, van a volver ayer al estadio justamente para lo que es la continuidad, en cuanto a los entrenamientos, y vamos a, en definitiva, repasar la nómina de los convocados por parte de Ferrocarril, Lucas Hernández, Miguel Ruiz, Renzo Leñazi, Mauro Rechac, César Gómez, Santiago López, y Francisco Villar, junto con Juan Errandonea, de Nacional. Los jugadores convocados son Matías Silvaira, Mateo Branca, y Mateo Torres, de Salto Uruguay, Pablo Echagüe, Ezequiel Martínez, Kevin Colobrado, y Carlos Costa, mientras que de River, en este caso, Ramiro Gómez, Lucas González, y de Arsenal, el jugador Lucas Píriz, mientras que de Ceibal, Leandro de Mora, y Alexis Piegas, y del conjunto de universitarios, los convocados son Facundo Correa, Lucas Isairre, Jorge Vigil, y el jugador Facundo Rodríguez, quien estará al mando, en este caso, de Sergio Ramos, que así lo vemos justamente, de Campera Roja, conduciendo lo que es, el último entrenamiento, el pasado viernes, allí en el Estadio Dickinson, para determinar, quiénes son los 24 jugadores, que van a seguir, en este grupo, de trabajo, ya de cara, a lo que es la competición, que reiteramos, va a comenzar, durante el mes de agosto, para ello también, se vienen apretando los calendarios, en cuanto a la disputa, del Salteño, a nivel de esta categoría, para liberar, de alguna manera, a los jugadores, y que estén, decididamente involucrados, a lo que es, el trabajo, de la selección. Hablamos ahora, de la realidad, de Saladero, y la posibilidad, de que, Joaquín Ardaiz, quien se formó, en la institución, hasta los 13 años, luego partió, hacia Danubio, tienen la chance, de incorporarse, al conjunto de Fiorentina, de Italia, si esto se concreta, seguramente, Saladero, tendrá, también beneficios, en cuanto a los derechos, de formación del jugador, como también ocurre, con Franco Tornaciones, jugador, en estos momentos, de Mineros de Zacatecas, del fútbol, de México, con la chance, también de venir a Peñarol, eso es lo que se evaluó, en los últimos días, pero, en este caso, el diálogo, de Salto Visión, fue con el presidente, de Saladero, hablando de esta posibilidad, del oriundo, de allí, del barrio, de la zona sur, de la ciudad. Sí, nosotros, más allá de la parte económica, porque es importante, que él progrese, porque va a ser, un embajador de Saladero, yo ya se lo dije a él, cuando estuvimos hablando, hace un tiempo atrás, cuando le andaba en Salto, y que estamos muy orgullosos, o sea, se crearon, incluso camisetas, con el nombre de él, cuando antes, jugaba en la Selección Sub-20, con la camiseta de Saladero, y la Celeste atrás, de Uruguay, en homenaje a él, se vendieron algunas camisetas, en el barrio, hay chiquilines que han comprado, esa camiseta, y realmente, en lo deportivo, es Joaquín, es un ejemplo, para los jugadores, del barrio de fútbol, y de la inferioridad de Saladero, que hoy tienen la idea, de que se puede llegar, que con condición, y con un poco de voluntad, se llega al profesionalismo, y este chiquilín, la verdad que, él está colaborando, ya con el Bayful, ha hecho colaboraciones, eso nos consta, nosotros tenemos un contacto permanente, con la gente del Bayful, porque son todos integrantes, una vez directiva, que teníamos anterior, y el contacto con nosotros, con el Bayful, es permanente, y después lo que venga, bueno, veremos, tendremos que ver un abogado, tendremos que juntarnos, con la gente del Bayful, y ver lo que vamos a reclamar, porque hay un derecho, ¿Derecho a formación? Hay un derecho adquirido, hay un derecho adquirido, que está establecido en NOFI, ahí que, el club que perteneció a él, en mi informativa, tiene ese derecho, que en este caso, jugó todo el Bayful, el Saladero. ¿Sería más o menos lo mismo, que Franco Tonacioli? En un caso similar a Tonacioli, nada más que Tonacioli, creo que fue compartido con Peñarol, y no me acuerdo si con Ferro también, y en un caso parecido, el de Franco Tonacioli, el de Franco Tonacioli, también es de los que, se acuerda seguido del club, y siempre está colaborando, con alguna prenda, con alguna otra cosa, que nos envía, a través de la madre. Hay que cambiar, de disciplina deportiva, y hay que hablar del fin de semana anterior, con lo que es el mountain bike, acá el torneo fronterón, que tuvo la largada muy particular, allí en el centro de la ciudad, allí metidos en la plaza 33, bikers de Argentina, de Brasil, y también de nuestro país, en esta competencia, que, bueno, más de 300 competidores, se reunieron, aquí en nuestra ciudad, para participar, de otra fecha, del fronterón. Los ganadores, en su 23, fue Maximiliano Generali, en la categoría Elite, el primero fue Miraglia, en la Master A, el primer lugar, correspondió, Alisandro Fernández, en Master B, Juan Balbuena, en Master C, Silvio Pierucci, fue el ganador, en Junior, Bruno Silveira, mientras que, en hombres promo, el ganador, fue Maximiliano Mainardi, en Damas promo, el ganador, la ganadora, fue María Duarte, en Elite, Damas, la ganadora, fue Evelyn Cáceres, y en Master, a nivel masculino, Eduardo Tametti, fue el ganador, mientras que, en Master, el primer lugar, correspondió, también, Eduardo Tametti, y en Damas, la primera posición, correspondió a Vanessa Soares, en Master Damas, también, fue la triunfadora, Vanessa Soares, Master B, en Damas, también, la ganadora, fue Shirley Castiglioni, en menores, Claudio Da Silva, se quedó, con el primer lugar, y en cadetes, Marco Silva, fue el ganador, de esta etapa, allí, con mucho esfuerzo, que se desarrolló, aquí, en nuestro departamento, con un clima, bastante adverso, pero que, se llegó, en buenas condiciones, allí está, una de las definiciones, y ven, de qué manera, justamente, llegaron, los competidores, a propósito, del clima adverso, del pasado fin de semana, esta prueba, contó, con presencia de autoridades, a nivel, del gobierno departamental, con más de 300 competidores, que llegaron, desde nuestro país, y también, de Argentina, y también, de Brasil, en cuanto, al fútbol internacional, esta noche, 21 a 45, está jugando, Boston River, en defensores del Chaco, en la región del Paraguay, ante, el conjunto local, de Olimpia, por lo que es, el partido de día, de la Copa Sudamericana, mientras que, en la tarde de hoy, el consejo directivo, de Peñarol, a través del salteño, Gonzalo de los Santos, quien es el director deportivo, decidió, respaldar, la continuidad, de Leonardo Ramos, como entrenador, del conjunto de Peñarol, por aquí cerramos, el espacio deportivo, tras la pausa, hay más información, aquí en Salto Visión. Ya estás, para tener tu auto, ¿no? Colet presenta, Amigos Sobre Ruedas, la promo con la que te podés ganar, un Peugeot 208, para que festejes este día del amigo, como siempre quisiste, participá ingresando la hora del pack, en colet0km.ui. Motociclo presenta, el regalo ideal para papá, al precio perfecto, y con descuentos de hasta 50%, con todos los medios de pago, por ejemplo, TV LED 32 pulgadas, pica, ahora, 239 dólares, afeitadora brown, con cabezales flexibles, ahora, a 49 dólares, en todos los locales motociclo, en motociclo.com.uy, o por el 2, 907 mil, motociclo, nadie más grande, nadie más cerca. Bien señores, continuamos con más información, aquí en Saltovisión, les decimos que, el próximo sábado, a partir de la hora 19, en la junta departamental, se presentarán las nuevas autoridades, para el periodo 2017-2018. Sí, es así, ya hemos decidido en común acuerdo nuevamente con el Partido Colorado, y dado que la propuesta del Partido Colorado es que continúe, quien hoy está en la presidencia, que es el Edil Alberto Villajoa, bueno, nosotros, dado que hemos trabajado muy bien, con la presidencia de él, nos hemos sentido muy cómodos, es una persona de puertas abiertas, que pocas veces se ve en la presidencia de una junta departamental, hemos decidido como Ediles, hoy del Partido de la Gente, nuevamente apoyar esta propuesta. ¿Usted cree que puede tener la misma creibilidad que tenía antes, estando en el Frente Amplio, siendo Edil, y después, bueno, eligiendo ahora el Partido de la Junta? Eso, ¿no es lo que le pasó en la Junta también? Sí, sí, obviamente, yo estoy tranquilo, mi conciencia está tranquila, la gente que me conoce, y sabe lo que yo di por el Frente Amplio, y para que el Frente Amplio llegara a gobierno, primero a nivel nacional, y después a nivel departamental, y esa es la tranquilidad, que a mí me da, que la gente que a mí me conoce, y yo, que me conozco y muy bien, sé lo que di por ese partido. Lo demás depende de la gente, y no depende de mí. Bien, Martín Pertusati, allí, ex Edil del Frente Amplio, ahora incorporado a filas del Partido de la Gente, que conduce Novi, justamente, el próximo sábado, allí en la Junta Departamental, apoyando la continuidad de Alberto Villasboa, como presidente de la Junta Departamental. En otros temas, les decimos que un taller interactivo, sobre buenas prácticas de trabajo, se llevará adelante desde mañana, miércoles, en Uruguay 1385. Lo interesante es que la gente tenga una práctica de entrenamiento, digamos, como para poder reactivar algunas maneras o modos de enfocar el trabajo, y bueno, por eso, predisposición, el primer módulo, el segundo es comunicación, el tercero es actitud, y el cuarto es mejoras. En todo este ámbito, digo, obviamente que hay posibilidades para mejorar, cómo enfocar mi disposición para ir a realizar una función que es vital, importante para mí y para la sociedad, y bueno, está dirigido a, más bien a la gente operaria, a los empleados, a los que operan, a los que trabajan, y también, bueno, empresarios, y bueno, en el caso, por ejemplo, tenemos en la lista un arquiteto, una nurse, dos abogados, y bueno, encargado de supermercados, y carpintero, un operador de máquinas, de máquinas retroexcavadoras, entonces, la gente como que, esto es un taller interactivo, para dinamizar, todas estas actitudes que tenemos que tener. O sea, que es algo en común, no hay diferencia en cuanto a la tarea que realiza uno. No, justamente, el folleto que pusimos, dice a todo público, y bueno, en ese sentido, por supuesto que está abierto, y son cuatro módulos, son cinco talleres, cinco talleres de dos horas. Predisposición, es para arrancar, comunicación, después el tercero va a ser actitud, el cuarto mejoras, cómo puedo mejorar el día a día, cómo puedo enfocar de otra manera mi trabajo, sin perder el rol que estoy cumpliendo dentro de la empresa, o dentro de mi ámbito de trabajo. Y una quinta, un quinto taller, de dos horas, para hacer un repaso, y para sacar las dudas que tenemos. Bien, en otro orden, le decimos que, el Ministro de Salud Pública, hacemos referencia al doctor Jorge Basso, habló sobre el pago de incentivos, en este caso, dirigidos a prestadores de la salud, para que mejoren sus servicios. Bueno, justamente, nosotros estamos aprovechando que el seguro salud, es decir, la forma que financia, digamos, cómo se financia el sistema, a través del pago de una cápita, en función del número de afiliados, que cada prestador tiene, ajustado a sexo y edad, y un componente que se llama meta asistencial, que es un componente, aproximadamente un 8% del valor de la cápita, tratando justamente que ese dinero, que ya se viene pagando, que ya se viene pagando, esté orientado a estos problemas, vinculados justamente, a los aspectos de calidad, orientados sobre todo, a los objetivos sanitarios. Y de alguna manera, el gran objetivo que tenemos, es que a través del financiamiento, podamos estimular, la resolutividad de algunos problemas, que son trascendentes, desde el punto de vista sanitario, de la forma más eficiente posible. Y ahí se nos abre un escenario muy interesante, porque es un trabajo, con cada uno de los 43 prestadores, para de alguna manera, estimularlos a que mejoren su sistema de registro, a que conozcan más a sus usuarios, los que consultan, y los que no consultan, o los que consultaron y dejaron de hacerlo, y trabajar justamente, progresivamente, disminuyendo esa brecha, entre lo que conocen, y lo que no se conoce, para de alguna manera, ese pago adicional, sea un estímulo, mejorar, reitero, los problemas sanitarios que el país tiene. Así que, la idea que estamos tratando de transmitir, es que estamos todos convergiendo, la importancia de las enfermedades no transmisibles, la importancia de focalizar el trabajo, desde el punto de vista sanitario, aprovechando justamente, este instrumento del seguro de salud, es decir, que de alguna manera, los estímulos económicos, también ayuden, a mejorar, el desempeño sanitario, y a la utilización racional, de todas las instalaciones, que existen en el país, que son muchísimas, que muchas veces, tenemos un problema, de distribución, en el territorio, en el cual en algunas partes del territorio, hay una sobreutilización de recursos, y en otras partes del territorio, hay faltantes, para en ese mapa sanitario, yo diría, lograr una adecuada, accesibilidad, de cualquier habitante de este país, a los recursos que el país tiene, en materia de salud. Señores, es tiempo de saber ahora, cómo cotizan las diferentes monedas extranjeras, en nuestra Casa Cambiaria. Es una presentación de Puerta Aleste Casa de Cambio. El dólar a la compra 28,40, a la venta 29,60, el peso argentino 1,42, 1,92, el real 8,48, 9,18, y el euro 31,59, y 34,60, compra y venta respectivamente. Fue una presentación de Puerta Aleste Casa de Cambio. Compartimos ahora el pronóstico del tiempo, actualmente 14 grados, 7 décimas la temperatura, una máxima de 25 para mañana miércoles, el jueves a pleno sol también, corrigiendo lo que es el clima adverso, de las últimas horas, para este jueves 17 de mínima, 26 de máxima, para el viernes nublado, con algo de sol, 18 de mínima, 25 de máxima, y al igual que el sábado nublado, con algo de sol, 10 de mínima, 25 de máxima, buena temperatura, para lo que es el comienzo, del fin de semana. Señoras y señores, ha sido un placer acompañarnos, durante una hora de información, nos reencontramos mañana, con dos ediciones en vivo, aquí en Salto Visión, que la pasen muy bien. Divino presentó este espacio, con su promo de 35, 40, 50, y hasta un 60% off. Divino, una casa, llena de ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!